Jóvenes Revivados desde Mateo capítulo 1 que comenzamos el 2 de noviembre y durante cada sábado vas a disfrutar de 15 minutos en tu culto joven para expresar aquello que has aprendido durante la semana. Por eso quiero pedirte que te puedas sumar a este proyecto que tiene grandes premios para vos, pero sobre todo el premio mayor que es estar más conectados a Jesús. El segundo programa que te quiero hablar es un programa muy especial, que es un evento que nosotros tenemos de 50 días. Sí, escuchaste bien, es el CALEP 6.0 que se va a desarrollar en 3 ciudades de nuestra asociación la primera de ellas es Villa María Córdoba la segunda es San Carlos Centro Santa Fe, donde se realizó nuestro camporí y la tercera es Federación Entre Ríos. Allí durante 50 días disfrutaremos con 40 jóvenes de lo que Dios va a hacer. En Dios haremos proezas, es el título del CALEP 6.0 y vos podés ser parte de uno de ellos. Todas las características, todos los requisitos los podés ver aquí abajo de este video. Lo tercero que te quiero decir es que nos estamos preparando para el primer Congreso de Jóvenes de la Unión Argentina. Será bajo el lema Conectados a la Vid y lo realizaremos así en Rivadavia, Mendoza donde ya has visto videos de promoción y diferentes cosas. Pero quiero motivarte en este tiempo a poder leer la Guía de Orientaciones. Así vas a encontrar todo lo que está referido al Congreso de Jóvenes de nuestra Unión para que puedas prepararte con diferentes concursos, diferentes actividades que van a haber para que disfrutes de este Congreso que sin duda va a conectar a cada joven a la Vid que es nuestro Señor Jesús. Queremos que como joven puedas involucrarte en todas las actividades que tenemos. Durante estos dos meses puedas ser revivados por su palabra, poder ver jóvenes revivados, jóvenes que estén conectados a la Vid para que cuando Cristo venga puedan estar listos para ir a vivir con en el Parasol.